Un grupo de bailarines tunecinos está transformando la capital del país norteafricano en un teatro de entorno cambiante. Actúan en sitios inusuales como mercados, parques e incluso en el transporte público. Conozcamos a los artistas detrás de este movimiento. El tunecino Bari Benyajmet es un bailarín profesional. A sus 40 años lidera un destacado grupo de danza en la capital de Túnez. Bailare a pesar de todo es su lema. Cualquier lugar, incluyendo el mercado central o las calles, puede ser un espacio para el arte, la danza y la creación. Actúo con mis colegas para transmitir alegría. Las actuaciones en el metro y en otras formas de transporte público es uno de los proyectos más ambiciosos de Bari. Hasta ahora, tunecinos de toda índole han dado la bienvenida a un movimiento que revive la cultura de la danza en Túnez. Tras meses de preparativos, los bailarines toman el metro y sorprenden a centenares de pasajeros. La creatividad y el talento de los bailarines sorprende a la gente. Uno olvida los problemas diarios gracias a esta extraordinaria actuación. El arte es algo que nos entretiene, añade valor a nuestra vida. Pero invadir las calles e imponer este estilo no es suficiente. Ahora Bari Menyakme se marca como objetivo las azoteas de la ciudad. La próxima coreografía de este bailarín podría tener lugar en alguno de estos edificios. Túnez es una ciudad preciosa. Alguna gente ve azoteas desiertas y abandonadas mientras yo veo teatros al aire libre. Soñar es gratis. Hay quien ha malinterpretado el proyecto cultural de Bari y sus amigos. Aún así, la mayoría de los residentes de Túnez admiran los esfuerzos de este grupo y sus nobles motivos. CGTN en español. ¡Suscríbete al canal!